Bueno, la verdad es que no era lo que nos merecíamos tal y como la Liga regular llevábamos haciendo y estábamos jugando, pero bueno, al final teníamos muchas bajas y hemos competido, hemos luchado contra todos los equipos, hasta contra el Madrid, hasta el último minuto y la verdad es que bien, ha sido una experiencia muy chula jugar contra el Madrid y jugar contra equipos tan grandes y la verdad es que para mí también ha sido una oportunidad para darme un poco más a conocer y la verdad es que he jugado yo creo que mi baloncesto y la verdad es que ha salido bastante bien. Bueno, sí, al final la diferencia de la LEP a la CB, hay un salto tanto como de calidad, como de espacios en el juego, como de altura, de gente grande, de exteriores, hay menos espacios, al final pues es mucha diferencia y al final también son jugadores con mucha experiencia con jugadores Europa, jugadores NBA y la verdad es que es muy bonito jugar contra ellos y poder competir. La verdad es que sí, que me fui siendo un niño, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental como en el aspecto de juego como todo y el salir y ir de casa y darte la bofetada y estar allí tú solo en Palencia sin familia, sin nada, la verdad es que te hace dar cuenta de lo que tienes que trabajar tú solo, de lo que tienes que empezar a hacer, de coger unos hábitos y la verdad es que me ha ayudado mucho tanto el club como la ciudad, como todo lo que pertenece a Palencia, me han ayudado mucho y la verdad es que les estoy muy agradecido y la verdad es que yo creo que físicamente y técnicamente me han ayudado mucho. Bueno, al final, más que la generación Z, la veía más como mis amigos de toda la vida porque al final a Javi lo conozco desde Mini, a Carlos lo conozco desde Mini, a Raúl que pues estaba en Lleida, lo conozco desde Mini, a Jaime que vuelve ahora también lo conozco desde Mini, pues los veía ya más como mis amigos, como uno más de mi familia y la verdad que pues me alegraba por todo lo que les fuera bien y sobre todo que les fuera bien aquí en casa de Monzalagoza, ya que pues les ha ayudado al club a hacer un gran año, un año casi histórico y lo único del tema del COVID que pues nos ha fastidiado un poco, pero la verdad es que muy bien. Bueno, al principio era raro porque pues tampoco sabíamos si Lalev iba a seguir, si se iba a volver a jugar ACB, si solo se iba a volver a jugar Europa o no se iba a jugar nada o Lalev se iba a volver a jugar y como no sabía tampoco lo que iba a pasar, yo tenía allí también pues contrato con Palencia y estaba cedido, pues hasta que más o menos decidí venir aquí pues fue un poco difícil porque al final tampoco sabía si era la mejor decisión, pero bueno, al final sí que se ha dado que era una buena decisión volver y estar aquí ya que Valencia tampoco ha podido jugar y jugar los play-offs que ahora estábamos en un muy buen momento, pero la verdad es que aquí me han recibido con los brazos abiertos, todos súper buenas personas y la verdad es que genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!